Hola, bienvenidos una vez más a Escépticos en el Paz. Me alegra que sigáis acudiendo a hablar de estas cosas raras como la ciencia y este tipo de cosas. Os recuerdo que tenemos una página en Facebook en donde podéis estar informados, tenemos cuenta de Twitter. Si alguien quiere apuntarse a que le envíen un aviso para cada charla, hay una cuenta de correo a la que os podéis apuntar. Y también os recuerdo que estas charlas están amparadas por la sociedad por el avance del pensamiento crítico que podéis encontrar más información en Escépticos.es Y también tenemos aquí trípticos, si alguien le apetece luego echar un ojo, ahí los tiene. Y paso a presentar a la ponente de hoy, es Paula Tuzón. Paula es física, hizo la tesis doctoral en física de partículas. Luego estuvo trabajando en sistemas complejos, en redes, y ahora es profesora en magisterio. Y además es una persona muy activa en la divulgación de la ciencia. Tiene un blog que se llama La Fuerza Centrífuga, en donde habla sobre cuestiones que se va encontrando ella sobre educación y ciencia, sobre todo en primaria, que es donde más activa está, y también organiza el círculo de lectura científica aquí en la ciudad de Valencia. Si a alguien le apetece hablar sobre ciencia, leyendo libros y discutiendo con gente que sabe sobre el tema, que siempre va alguien a... Ayer, por ejemplo, estuvieron hablando sobre cambio climático y fue a Andréu Escrivá, siempre lleva un experto, y entonces es un círculo que la verdad es que está muy bien, porque la gente se lee el libro y luego tienes la suerte de poder contar con un experto que te aclara todas las dudas. Eso también tenéis página en Facebook que podéis consultar. Círculo de lectura científica de Campanar, se llama. Y yo creo que poco más. Espero que os guste la charla. Y luego, por supuesto, hay un debate que espero que esta vez sea bastante animado. Gracias, José. Y gracias en general a los escépticos por organizar estas charlas y estos espacios que siempre son bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar de educación científica. Voy a contaros primero algunas cosas a nivel sociológico para que veamos un poco cómo está el tema. Más o menos lo sabemos, ¿no? Que vivimos en una sociedad inculta científicamente o por lo menos lejos de lo que entendemos por alfabetización científica. No pretendo hacer una revisión de eso, pero sí que quiero sentar un poco el estado de la situación. Y luego ya lo enfocaré desde un punto de vista más educativo, desde lo que se hace en la escuela o en general en las etapas obligatorias de educación. Entonces, bueno, empiezo con una cita de Teman Cook, que ahora seguiré con él, que dice que como cultura y como civilización nos da miedo la ciencia. Esta cita la dio en una charla de la que saco algunos datos que me parece interesante compartir hoy aquí. Por ejemplo, el 65% de los americanos no saben lo que hacen los científicos y la mitad de ellos consideran que es peligroso. Estos datos muchas veces son exportables casi todos a nuestro país o a países vecinos. El 50% de los padres tienen miedo a responder las preguntas de sus hijos de ciencias. Son preguntas del tipo por qué el cielo es azul o por qué la luna la podemos ver de día. El problema ya no es tanto no saber responder una pregunta en un determinado momento, sino cómo reaccionas. Y bueno, en un alto porcentaje reconocen que se inventan la respuesta o que dicen que nadie lo sabe. Lo cual yo creo que es todavía más grave. Datos más en nuestro país. Un estudio del FECID de finales de 2014. Esta gráfica nos enseña el interés por la ciencia según la edad. Vemos cómo hay un pico entre los 15 y los 25 años y luego va decreciendo. También hay un sesgo por género. Los hombres en general están más interesados que las mujeres. Cuando se les preguntan los motivos por qué no te interesa la ciencia, hay dos grandes motivos. El primero es porque no despierta mi interés. A mí esto me parece especialmente grave, dado que vivimos en una sociedad construida casi al 100% en base a los avances científicos. Es decir, cómo no te puede interesar algo que te rodea constantemente. Y la segunda es que no lo entienden. Que no entienden la ciencia o que no la comprenden. Bien. Esto es el nivel de formación que cree que tiene la gente. Esto es bajo, esto es medio, perdón, al revés. Esto es alto, esto es medio y esto es bajo. La mayor parte de la gente piensa que tiene un nivel medio bajo en formación. Sin embargo, pese a esta visión un poco negativa, no se lee, os lo leo yo. La mayoría de las personas encuestadas piensan que los beneficios de la ciencia y la tecnología son mucho más que los perjuicios. Es decir, creen que es muy útil. Y no os he puesto otra gráfica, porque ya era muy pesado, pero la profesión de los científicos es la segunda o la tercera, no me acuerdo, mejor considerada. Es decir, existe como esta especie de admiración, os admiro, lo que hacéis vale mucho, pero me da miedo, no quiero saber nada de vosotros, yo no lo entiendo. Es una especie de... Y bueno, algo en el contexto más académico, ¿vale? Datos más... En el contexto educativo, ¿vale? Aquí tenéis el porcentaje de alumnos matriculados en las distintas asignaturas de ciencias, las matemáticas no son ciencias, pero bueno, vamos a meterlas en el mismo saco. En la prueba de las PAO, de la prueba de acceso a la universidad, en distintos años, ¿vale? En 1996, tanto matemáticas como física, tenía alrededor de 50% de alumnos matriculados y ahora decaído a la mitad. Ahora es 2009, pero los datos de hoy, de este año, son consistentes con estos. Lo mismo con química y biología, es decir, hay un decrecimiento, un poco menos en química y biología, pero... Esto es lo mismo, la cantidad de alumnos matriculados, pero por especialidades. Si os fijáis, en 1996, el bachillerato más escogido era el científico tecnológico, luego le seguía ciencias sociales, luego ciencias de la salud y luego humanidades. En 2009, el científico tecnológico cae al tercer puesto, el primero ciencias sociales, business, luego ciencias para la salud y luego ciencia y tecnología. Y bueno, humanidades se mantiene constante. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, básicamente que hay un rechazo social a la ciencia y además se está traduciendo en las optativas que se cogen en las escuelas. Es decir, la gente está huyendo de las materias de ciencias. Sobre esto informó la Comisión Europea en 2007 a través de un informe alertando de la situación y del peligro que tenía construir una sociedad que cada vez está menos alfabetizada científicamente. Y ya no solo por no tener expertos que se dediquen a darnos esos avances que necesitamos, a investigar y tal, sino al hecho de tener una sociedad a la que le falta cultura científica con todo lo que eso significa. Falta de pensamiento crítico, en fin. Relacionado con esto, os pongo aquí un artículo que no está muy... Es decir, la charla no va de esto, pero sí que quiero poner una cuña para comentarlo en el que reflexiona sobre la situación actual de por qué mucha gente duda de la ciencia actualmente. Yo creo que esto está relacionado con ser inculto científicamente. Tradicionalmente la religión ha sido la gran opositora de la ciencia. Pues ahora, ahora y hace unos años, vemos como hay muchas corrientes y eso sí que está relacionado con muchas charlas que se hacen aquí. Pues gente que es antivacunas, gente que cree que la miopatía sirve, gente que no se cree el cambio climático, gente que no cree que el hombre haya llegado a la luna. Todas estas dudas con poca solidez científica crecen y crecen y crecen. Y esto no es casual, o sea, no está descorrelacionado, por decirlo de una manera, con los datos que hemos visto antes. La situación es preocupante. Bueno, vamos a lo que nos interesa, ¿vale? A la escuela. ¿Por qué son difíciles las ciencias? ¿Por qué es difícil la física? ¿Por qué es difícil la química? ¿Vale? Hay básicamente dos motivos. Bueno, seguramente hay más, pero para mí hay dos muy importantes. El primero lo he titulado Yo y mi mundo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si nosotros vamos ahora y le preguntamos a un niño si la Tierra se mueve, el niño te va a decir que no. Y tiene toda la razón. Es decir, para él la Tierra no se mueve. Y para vosotros tampoco. Alguien os lo habrá dicho, y hacéis muy bien de fiaros de los científicos, pero la Tierra no se mueve. Es decir, en tu récord personal no está que la Tierra se mueva. Entonces el niño, y según vamos creciendo, hacemos todo un constructo mental de intentar dar respuestas a las cosas que vemos en base a nuestra experiencia. Y se crean ideas. Estas ideas se llaman ideas previas. Por ejemplo, que la Tierra está quieta. Lo que es muy importante de estas ideas es que no son producto de la imaginación. El niño no dice que la Tierra está quieta porque le sale de su imaginario. No, el niño dice que la Tierra está quieta porque forma parte de su razonamiento lógico. Están basadas en su experiencia. Para él son útiles, son coherentes. Y por eso son tan difíciles de refutar. O sea, son ideas que quedan penetradas en nuestra estructura mental y son muy difíciles de refutar. Sobre todo si no nos han entrenado a dudar científicamente de lo que pensamos. Tienen un paralelismo con el desarrollo histórico de las ideas. Y esto es muy interesante porque los niños más pequeños piensan que vivimos... Bueno, y mucha gente. No hace falta que nos vayamos a los niños pequeños. Que el universo es geocéntrico. Porque ven el sol, que sale, que se pone, que la Tierra está en el centro. Bueno, pues nosotros como especie humana en algún momento de la historia esto lo hemos pensado. Lo mismo pasa con la fuerza. Por ejemplo, los niños piensan que la fuerza se impronta en las cosas. Que la fuerza va en las cosas. Esto nosotros como especie humana lo hemos pensado en algún momento. O sea, ha sido la idea hegemónica. Es decir, que es muy interesante hacer el paralelismo entre la evolución histórica de las ideas científicas y la evolución personal de ahora de los niños. Y buena noticia también que son compartidas y existen patrones de estas ideas. Eso quiere decir que se pueden estudiar. Os voy a poner... Ah, bueno, primero quería haceros algunos comentarios también. ¿De dónde surgen? Bueno, de percepciones sensoriales. Por ejemplo, los órganos internos nosotros no los notamos. Con lo cual en los dibujos típicamente nunca se representan. ¿Vale? De relaciones causa-efecto. Yo bebo, hago pipí. ¿Vale? Eso cuando tú le pidas a un niño que haga la representación va a influir en su dibujo. ¿Vale? De aplicar un modelo antropocéntrico. Los peces tienen los bebés en la barriguita. Eso es así. Del contexto sociocultural, por ejemplo, del lenguaje. Decimos que la energía se agota. Decimos que el sol sale y se pone. La energía se agota significa que la energía no se conserva. Eso es lo que le estamos diciendo. El sol sale y se pone significa que es el sol el que se mueve. Yo no soy muy partidaria de cambiar el lenguaje. Yo creo que las cosas hay que... Por ejemplo, decimos que las cosas pesan tantos kilos. Pues sí, eso técnicamente no está bien dicho. Pero yo no soy muy partidaria de cambiar el lenguaje. Lo que sí que creo es que tenemos que saber coger perspectiva en las asignaturas de ciencias y con nuestro pensamiento crítico para entender lo que se quiere decir exactamente. Y luego del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, el uso de analogías potentes. Os he puesto varios ejemplos, pero el más típico es el identificar el sol como una estufa. Y hay mucha gente que piensa que las estaciones se producen por estar más cerca o más lejos del sol. O sea, que en verano, como estamos más cerca del sol, por eso hace más calor. Y no es verdad. En el hemisferio norte estamos más lejos. Eso es porque se asocia cómo se transmite el calor de una estufa hacia nosotros a cómo se transmite el calor del sol hacia nosotros, que es muy diferente. Os pongo algunos ejemplos. Imaginaos que es la superficie... Bueno, que es la Tierra. Y yo pongo una bolita en la superficie y hago un agujero hacia el centro de la Tierra. ¿Vale? Hago uno que va justo hacia el centro y hago otro que también va hacia adentro, pero no hacia el centro, un poco más desviado. ¿Hacia dónde cae la bolita? ¿Hacia L o hacia K? ¿Votos hacia L? ¿Votos hacia K? La presión social, ¿eh? Bueno, sí, es hacia L. La mayoría de los niños dicen hacia K, porque en su esquema mental hay un arriba y un abajo absolutos. Lo que es muy curioso es este dibujo, porque la mayoría dicen hacia N, cuando en realidad lo lógico sería hacia M, ¿no? Porque está como más abajo. Pero mentalmente hacen un giro del dibujo, lo convierten en este y dicen a N. Bueno, pues esto lo podemos entender, esta es la evolución mental que siguen los niños respecto a lo que es el arriba y el abajo. Ellos al principio piensan que la Tierra es completamente plana, que vivimos aquí en un espacio donde hay un cielo, una tierra y todo va de arriba abajo y ya está. Luego les dicen, no, que hay una esfera. Y dicen, bueno, venga, pues una esfera. Pero yo estoy dentro. Como si estuvieramos en una pecera, ¿no? O sea, yo me pongo dentro, pero sigue habiendo un arriba y un abajo. Lo que pasa es que estoy en un, pues eso, en una pecera. Pero no ha cambiado nada, ¿eh? De aquí a aquí. Luego el modelo 3 y el 4 coexisten, ¿vale? Tenemos este modelo en que ya aceptan que vivimos en la superficie de una esfera, pero si abro una botella de vino en el hemisferio sur, el vino se cae al espacio. Mientras que en el norte eso no pasa. Y este que es muy raro, que en la Tierra es plana, o sea, en la Tierra todo funciona bien, y es el cielo o el universo el que es una esfera. Es muy raro. Y luego tenemos el último modelo, que es el correcto. Vivimos en una esfera y las cosas caen hacia el centro, ¿no? Lo de caer es muy complicado, en general. Bueno, otra pregunta. Si lanzo una pelota hacia arriba, ¿vale? Imaginad que lanzo una pelota hacia arriba. ¿Qué fuerzas actúan sobre la pelota? Bueno, ¿qué opción es la correcta? ¿Esta? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿Votos para la primera? ¿Votos para la segunda? ¿La primera y la segunda a la vez, combinadas? ¿La presión social otra vez? Sí, la opción correcta es la primera. La única fuerza que actúa es la gravedad. ¿Qué se está poniendo aquí de manifiesto? Bueno, con lo de la fuerza es un lío, porque existe la concepción de que todo lo que se mueve es porque tiene una fuerza, ¿vale? Y además en la misma dirección de movimiento. O sea, si va algo hacia allí, hay una fuerza hacia allí. Y esto, sabéis que no es verdad. Es decir, por ejemplo, yo tiro una pelota hacia arriba y solo actúa la gravedad. En fin, hay muchos otros ejemplos, ¿no? ¿Por qué pensamos esto? ¿Por qué los niños piensan esto? Y muchos adultos, ¿eh? Y muchos licenciados en física. Es decir, no... Pero no hay que avergonzarse. Son ideas que tenemos muy improntadas. O sea, no... Si no las hemos puesto en duda y no las hemos cuestionado, es porque vivimos básicamente en un mundo con rozamiento. Y desde que somos pequeños, nosotros vemos que yo, para mover esa taza de café, tengo que hacer una fuerza. Y si dejo de hacer una fuerza, se para. Y eso lo vemos constantemente. Entonces tenemos asociada la fuerza con el movimiento. El problema es que hay sitios donde no hay rozamiento y esas cosas no pasan. Y yo, cuando algo está en movimiento, pues sigue en movimiento y ya está. Bueno. Si queréis esto, lo dejamos para las charlas, por si acaso. Pero hay una... Por si acaso no tengo tiempo. Pero lo de la electricidad, como tuberías de agua para las charlas, he dicho, para las preguntas. Hay una confusión entre circuitos eléctricos y tuberías de agua también. Bastante interesante. Ahora vamos a la parte más bio. Las cosas que están vivas y las que no. Esto es muy interesante porque le pasaron un cuestionario a varios niños. Este tiene año y medio... Nueve años y medio, perdón. Y le preguntan si una caja de plástico, una roca pequeña, una cuchara, una planta, un animal, un insecto, una manzana, un coche de juguete, una semilla, si están vivos o no. ¿Vale? Y esto os lo enseño simplemente para contaros que las ideas previas también cambian con la edad y según los recursos cognitivos que tienen los niños. Esto no es una clase de didáctica, no vamos a entrar en eso. Pero, por ejemplo, en un niño de nueve años y medio se ve como ya utiliza diferentes recursos para dar explicaciones. Algunos son más altuntún y otros no. Por ejemplo, sobre la roca pequeña dice, bueno, una vez vivió, fue un animal, pero se volvió roca porque un amigo de mi padre tiene miles en su casa. Bien. Luego, por ejemplo, la cuchara no vive porque está hecha de metal. La planta porque crece. El animal porque nace de un huevo. En fin, el niño tiene diferentes recursos. Como digo, algunos no se sabe muy bien de dónde los ha sacado y otros sí, pero los combina. Es muy diferente de un niño de cinco años. Se le hacen las mismas preguntas, pero fijaos que prácticamente utiliza el argumento de si tienen cara o no todo el rato. Él asocia o dice que las cosas que están vivas tienen que tener cara. ¿Vale? Entonces, pues, la caja de plástico no tiene cara, pero una roca pequeña alguna vez vivió, pero aún no tiene cara. Una cuchara, aquí dice otra cosa, es para ponerte comida en la boca. O sea, a mí no me pregunte si está viva o no. Una planta crece, lo de crecer es un referente muy potente. O sea, en fin, y este ejemplo a mí es el que más gracia me hace, que este niño de alguna manera asocia que las cosas vivas tienen agujero. Entonces dice, una caja de plástico sí que vive porque es redonda y tiene agujero. Una roca pequeña no vive porque no tiene ningún agujero. Y así, según si tiene agujeros o no. A mí, en los dos casos, me parece muy inteligente y creo también que es una característica de las ideas previas que, como os digo, pueden ser correctas o no, pero fijaos que los niños intentan ser consistentes. Eso es muy importante. Es decir, de su estructura lógica que habrá que ver cuál es, habrá que, en fin, interaccionar con ella, intentan ser consistentes y eso es muy importante. Creciendo en el huevo, la mayoría de las representaciones representan a los pollitos tal y como son de adultos pero pequeñitos, con plumas y todo, ¿no? dentro del huevo y este ejemplo no lo pongo porque me hizo mucha gracia. Aquí está desmembrado el pobre. Tiene las patas, las alas, la cabeza, está decapitado, pero es una representación. Bueno, estas son las ideas previas, son ideas lógicas que atienden a nuestra experiencia, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros llegamos a clase y decimos los alumnos son una tabula rasa, no piensan nada y yo lo que les cuente les va a entrar? Craso error. Ellos tienen una idea preconcebida ya de prácticamente todo lo que les contemos. Con lo cual, cuando interacciona una idea nueva con una idea previa pueden pasar varias cosas. Uno, que prevalezca la idea previa, con lo cual mal. Que prevalezcan la idea previa y la idea nueva pero en dos compartimentos diferentes del cerebro. O sea, y eso pasa mucho. Es decir, pensamos que una cosa es así y asá al mismo tiempo y ni siquiera nos damos cuenta. Que interaccionen y esto crea mucho malestar. Es decir, que aparezca la idea previa y la idea nueva que coexistan y es cuando a la gente le genera esta sensación de no entiendo nada, no entiendo la ciencia, no entiendo nada, estás aquí. O que la idea nueva gane, ¿vale? Bueno, nos estábamos preguntando por qué la ciencia es difícil. Había dado el motivo uno. El motivo dos, evidentemente, es porque en muchos casos se enseña mal, ¿vale? Podemos reformular esta frase para que sea más bonita pero al final es así, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la comunidad científica en didáctica sobre cómo se deben enseñar las ciencias? ¿Vale? Bueno, primero dice que el aprendizaje no debe ser un aprendizaje centrado en el profesor, ¿vale? Debe ser un aprendizaje centrado en el alumno. El alumno tiene que protagonizar su aprendizaje, ¿vale? Es un aprendizaje dirigido pero no puede estar el profesor hablando todo el rato. Puede hablar a veces, no está prohibido. Pero tenemos que interaccionar con el alumno, si no, no vamos a poder ni sacar sus ideas previas ni ninguna otra cosa. En ciencias, en concreto, hay que investigar, ¿vale? La suma de estas dos cosas se llama enseñanza de las ciencias basada en la indagación y es una metodología muy extendida a nivel mundial que se trata de aprender procedimientos en ciencias y no solo contenidos. Ahora veremos lo que quiere decir. Si queréis, positivizo un poco la frase. Aprender contenidos a través de procedimientos, ¿vale? Es decir, a mí al final me interesa responder una pregunta, esto es cierto, o sea, no... Pero, ¿cómo lo puedo hacer? Pues a través de procedimientos científicos. ¿En qué consiste enfocar las clases como investigaciones? Bueno, pues observar un fenómeno, emitir hipótesis, inventarte, básicamente, o, en fin, en base a las observaciones, es decir, por qué ocurre ese fenómeno, de qué variables depende, hacer predicciones, investigar mis hipótesis, elaborar conclusiones y comunicación. ¿Suena de algo esto? Bueno, es el método científico y mucha gente cuando se lo pones así, o sea, muchas veces pensamos en grandes experimentos o en grandes descubrimientos. En un aula de primaria y en secundaria no nos vamos mucho más lejos, ¿eh? Pero en un aula de primaria tú quieres saber por qué botan las pelotas y esa es tu pregunta, o sea, no necesitas un laboratorio. ¿Por qué botan las pelotas? Bueno, pues, traigo un cajón de pelotas y te dejo que observes. Observar ya, empiezas a manipular, es inevitable, tú empiezas a botarlas, construyes hipótesis. ¿De qué variables depende? Depende del material, depende de la forma, de lo tensas que están, de lo grandes que son. Vamos a hacer una recopilación. ¿Vale? ¿Cómo lo puedo investigar? Y esta parte es la más importante y es la que sistemáticamente se salta y es la más complicada también. ¿Cómo lo puedo investigar? Pues, haciendo un diseño experimental. ¿Qué quiere decir eso? Los niños tienen que intentar decidir cómo averiguarlo. ¿Vale? Si mi hipótesis es que depende de la forma de la pelota o depende de lo grande que es, ¿qué experimento tendré que hacer? Pues tendré que coger pelotas del mismo material, que sean de distinto tamaño y ¿cómo las botamos? Pues nos ponemos cuatro y las tiramos. No, porque entonces cada uno las tira con una fuerza. Las dejamos caer. Ah, no, ese debate es investigar. Y eso es lo que, tan sencillo como eso, y es lo que tiene que ocurrir en el aula, ¿no? Y bueno, elaboración de conclusiones y comunicación. Ahora os diré académicamente que esperamos sobre todo de algunos puntos. No voy a pasar por todos. Es evidente que esto no es una investigación libre, es una investigación guiada y esto es muy importante. ¿Qué esperamos de las hipótesis? Es muy importante no esperar que sean correctas. Son hipótesis. Lo que debemos de esperar es que sean coherentes con las observaciones. Debemos de exigirles a los niños que no se las saquen de la manga, que de lo que han observado sepan o de lo que han leído se puede dar un texto de apoyo perfectamente, sepan emitir una hipótesis, ¿no? En la fase de investigación que sepan hacer lo que acabamos de decir, que sepan utilizar aparatos de medida. ¿Por qué no? En la fase de comunicación aprovechar para entrenar la comunicación formal en ciencia. Si son alumnos de primero, pues con que te digan en cinco minutos lo que han hecho ya vale. O sea, si son alumnos de quinto y de sexto te pueden hacer una gráfica. O pueden hacerte un mini informe o una presentación. De nuevo, depende mucho del curso en primaria. Por ejemplo, en primero y en segundo de primaria tú no les puedes pedir que te planifiquen una investigación. Será una investigación mucho más cerrada y más caótica también. iremos de adelante en quinto y sexto son capaces de planificar perfectamente los pasos. ¿Vale? Bueno, esto está muy documentado. Lo que sí que quería resaltar es que el éxito de la enseñanza de las ciencias por investigación no es solamente un éxito procedimental. Es decir, no es solamente que se haya probado y se haya visto oye, qué bien. Sino que también es coherente con lo que es la ciencia. Y esto me parece muy importante porque si nosotros llegamos a clase y empezamos a decir, empezamos a transmitir la idea de que las ciencias son verdades cerradas, pues nos estamos equivocando porque la ciencia en realidad es una manera de hacer las cosas y cualquier cosa que tú hagas utilizando el método científico pues es científico y es ciencia, ¿no? Entonces, si no lo trabajas pues no estás haciendo ciencia, estás haciendo otra cosa. Y luego también me gustaría resaltar que las ciencias tienen un carácter instrumental y esto si no estáis muy metidos en educación a lo mejor no lo entendéis pero ahora cuando comente el currículum lo entenderéis más. Primaria básicamente es una etapa instrumental y yo reivindico el carácter instrumental de las ciencias simplemente. Pero ahora luego comentamos. Entonces, ¿cuál es la situación? La buena noticia es que todo esto se sabe. Por ejemplo, lo de las ideas previas que os he contado antes en 1991 en Inglaterra se hicieron una serie de reports y una serie de reports son todos estos y más sobre cada uno de los temas que se dan. catalogando las ideas de los niños, cómo se podían trabajar. Aparte de eso, evidentemente hay libros que se han escrito al respecto, no solo de ideas previas sino también de cómo trabajar en el aula con ejemplos, en fin, con enlaces, con material docente, artículos científicos, os pongo aquí unos cuantos. en concreto, en concreto este que más que un artículo yo diría que es una reflexión pero bueno, habla de tres paradigmas básicos de la enseñanza de las ciencias y dice que está la técnica transmisiva, que está la enseñanza por indagación y que está esa enseñanza de aprender un poco al tuntún a partir de un experimento y hace una reflexión, os lo recomiendo. Este artículo es de 1983. O sea, estamos hablando de investigaciones de cosas muy antiguas que siguen completamente vigentes porque la situación no se ha movido. Entonces, ¿la mala noticia cuál es? Pues que no cala. El mensaje no cala. O sea, no llega a las aulas. Para la gente que nos dedicamos a investigar en didáctica la verdad es que a nivel de contenido didáctico poco tenemos que aportar ahora porque es que está todo dicho. Nuestro reto hoy en día es que pase de verdad. Ese es nuestro reto. ¿Vale? Una de las causas como todos los problemas sociales es un problema complejo. Yo diría que hay tres factores. El gobierno porque hace las leyes y los currículums. Las maestras y maestros o profesores de secundaria me da igual. Y evidentemente las facultades de magisterio que son la piedra angular porque se responsabiliza de formar a estos y de formar a los de secundaria. Y el problema es que o no interaccionan o la interacción no es muy buena. ¿Vale? O sea, la intersección entre estos tres círculos es dudosa. ¿Cuál es la situación? Muy rápidamente. Os voy a hablar un poquito del currículum. ¿Vale? Las ciencias se han incluido históricamente en el currículum. Hablo de primaria pero también en secundaria como una actividad básicamente proveedora de contenidos. Y esto tenía su sentido. Pero bueno, en 1945 se introdujo por primera vez con la ley de primaria antes en 1857 en la ley de Moyano aparecía una asignatura en el último curso llamada nociones generales de física e historia natural pero era solo para niños. Las niñas cursaban higiene doméstica. Entonces, la primera vez que aparece de una manera más transversal en todos los cursos es en 1945. No es solo en esta ley a lo largo de todo el siglo XX existe la reflexión de que primaria no puede ser tan instrumental de que hay que incorporar elementos de la cultura social un poco para democratizar la educación. Entonces, historia, geografía, industria, comercio y ciencias naturales aparecen bajo esa perspectiva como asignaturas que te dan cultura social que te dicen cosas que sabemos. Esta perspectiva se hereda a las siguientes leyes de educación. ¿Y por qué os digo esto? Porque fijaos que es una perspectiva que no es exactamente igual que decir que son instrumentales. Las instrumentales son las matemáticas y las lenguas, básicamente. Por eso os decía antes que esta tendencia que tenemos a entender las ciencias como algo que da contenidos es algo que va en contraposición de lo que dice la didáctica de no, no, también da procedimientos y es muy importante concebirla así. Los libros de texto, esto lo voy a hacer muy breve porque tampoco tenía tiempo para más. Lo primero que quiero dejar claro yo creo que muchos ya lo sabéis es que los libros de texto son una interpretación del currículum. El currículum dice una cosa y los libros de texto hacen su interpretación. Tú vas a muchos maestros y te dicen es que tengo 25 temas, bueno, la editorial que has cogido. ¿Vale? O sea, es muy importante. Hay muchos libros de texto, los de las editoriales más habituales son una interpretación. En general son transmisivos, ¿qué quiero decir? Pues transmiten verdades cerradas, no enfocan las clases como investigaciones en ciencias, ¿vale? Se centran solo en los conceptos y incurren en ideas previas o errores, ¿vale? Y esto es bastante grave. Por ejemplo, este es un libro de quinto de primaria de Bora Mar Santillana y os leo textualmente. Esto es una foto de un astronauta por si no lo veis. Dice, la fuerza de la gravetad es la responsable del fet que si deis emanar el libre que tení mala ma que caiga a terra. La fuerza de la gravetad es una fuerza a distancia y después dice, aquesta fuerza disminuye en la distancia. Per això, els astronautes, com estan a llunyats de la Terra i la força de la gravetad és menor, suren en l'espai, flotan en l'espacio, ¿vale? ¿Cuántos de aquí pensáis que los astronautas flotan porque no hay gravetad? Podéis decirlo. Igual nadie, pero es una idea que aparece en los medios de comunicación constantemente. Hay gravetad, hay mucha, tanta que la luna que está más lejos sigue girando alrededor nuestro. Como que imagínate los astronautas. No pasa nada, esto vuelve a ser una idea previa. Es decir, es... Sí, sí pasa que está en un libro de texto, es verdad. No, digo que no pasa nada que la gente lo piense o los alumnos lo piensen. Que lo diga un libro de texto es mucho peor. O si lo dice para ponerlo en duda, perfecto, pero no es así. Y además es la interpretación que se suele hacer, está el rollo de la fuerza centrífuga que yo le tengo mucha manía, que siempre aparece por ahí. Existe el concepto de que en el espacio, al espacio no le afectan las cosas, con lo cual la gravedad ahí no puede existir. Todos nos hemos imaginado en algún momento un astronauta quieto. ¿Alguna vez os lo habéis imaginado moviéndose? Se está moviendo todo el rato. Pero de alguna manera nuestro imaginario está quieto. Entonces necesitamos una fuerza que tire de él hacia afuera. Y esa es la centrífuga porque está la gravedad. No os lío, ¿no? Pero que, en fin, es muy grave. Es muy grave. Y ahora os quiero enseñar un... Yo estoy haciendo un estudio ahora con maestros y os quiero enseñar algunos resultados, ¿vale? Muy rápidamente. He pasado, bueno, he trabajado con... He hecho un cuestionario, he trabajado con ellos y algunas conclusiones rápidas, algunas son exportables a secundaria, otras no, porque la naturaleza es distinta. Sabéis que los profesores de secundaria su camino es otro. A ver, primero, ninguno de los maestros... Bueno, perdonadme, es que os sitúo un poco. Les hice una entrevista a un cuestionario sobre la asignatura de ciencias naturales en primaria, qué pensaban de ella y cómo se sentían respecto a la transmisión científica, etc. La primera conclusión es que ninguno de los maestros enfoca las clases como investigaciones, ¿vale? O sea, ninguno. Pese a que el 60% considera que hace innovación educativa. En muchos de esos casos dicen que trabajan por proyectos, ¿vale? Pero en esos proyectos, cuando les pides que te describan la metodología del aula, no hay indagación en el sentido científico. Lo que sucede es que hay búsqueda de información, hay una búsqueda bibliográfica de información. Es decir, el alumno dice quiero hablar de esto, ¿vale? Pues búscalo en internet. Y en eso consiste la indagación. No tiene nada que ver con plantear un experimento, con indagar para averiguar unas hipótesis, ¿me comprendéis? Y está esta viñeta de Tuccini que básicamente ilustra esto, ¿no? Dice, hoy vamos a investigar, vamos a aprender de Mesopotamia. Y los alumnos, ¿mesopotamia? ¡Oh! Y dice, dale, coger la enciclopedia y copiar. Y todos los alumnos, Mesopotamia, tal. Bueno, pues es al final lo que pasa. Si trabajar por proyectos significa ver si tú búscate la vida, es verdad que estás desarrollando algunas habilidades como búsqueda bibliográfica y comunicación porque siempre les hacen hacer presentaciones y eso es muy bueno, pero procedimientos científicos no hay ninguno. Ninguno. Bueno, comunicación, si queréis, pero... Todos los maestros, es verdad que tienen una actitud positiva hacia la asignatura, les gusta, dicen que les gusta y que les gustaba, todos además, pero le tienen manía a la parte de materia, energía y máquinas, que es lo que luego, eso es en primaria, eso es lo que en secundaria se llama física y química, ¿vale? dice que la parte bio es más guay, biología y todo eso y bueno, a esta parte dicen que es la peor y que es que a los niños les gusta menos, yo creo que les hacen una atribución que es propia, vamos, y reconocen que la dan peor, ¿vale? es decir, el problema empieza muy atrás. El 68% de los maestros usa libro de texto y hay que recordar que en todos los casos son libros de texto de las editoriales habituales, usar libro de texto no es malo si el libro es un buen manual, el problema es si el manual lo sigues al pie de la letra y es completamente transmisivo y no enfoca las clases como investigación, en fin, ya me seguís, ¿no? En más de la mitad de estos casos se usa al pie de la letra y en el resto como material de consulta y estos maestros dicen que la principal limitación de introducir metodologías renovadas es el currículum, la extensión del currículum, ¿vale? Luego tenemos los otros casos de los maestros que no utilizan libro de texto al menos a nivel puramente transmisivo y no hablan de que el currículum sea el problema, reconocen que el currículum es laxo, pero hay una falta de tiempo, Ciencias Naturales son dos sesiones a la semana de menos de una hora hay que recordarlo y de recursos también materiales, ¿vale? El 1% de los casos dicen hacer experimentos cuando pueden, pero en todos estos casos son experimentos demostrativos, no como parte de una secuencia de investigación, ¿qué quiero decir con esto? Si tú llegas y haces un experimento y a partir de ahí, bueno, puedes usarlo como recurso, pero no como metodología, es decir, el experimento no puede ser yo te lo hago o tú lo haces con una receta y ya está, que bien ha salido, ¿no? El experimento hablamos de que forme parte de una secuencia de investigación, de que lo elaboren los alumnos y un experimento, insisto, no tiene por qué ser un experimento de química, puede ser cómo nos distribuimos para botar las pelotas, eso es un experimento, ¿vale? Esta es otra viñeta del mismo autor que de nuevo ilustra esto, aparece la maestra, hoy vamos a investigar, esto es incoloro, esto es incoloro, lo mezclo y sale negro, bien, ha salido, y los niños se quedan como, bueno, pues bien. La visión de los maestros sobre la posibilidad de enseñar ciencias por indagación aquí en España es en general negativa, solo el 15% lo considera posible y necesario, lo que a mí me alegra es que nadie lo atribuye a problemas de gestión del aula y en esta serie de entrevistas hay centros CAES que no sé si sabéis lo que son, son centros con mucha inmigración o sobre todo con alumnos con necesidades especiales, ¿vale? Con pocos recursos donde la gestión del aula puede ser muy complicada, ¿vale? Nadie lo atribuye a problemas de gestión del aula porque normalmente cuando a los maestros yo tenía el prejuicio de que cuando a los maestros les dices tienes que interaccionar más con ellos, tienes que dejar dejarles hacer más cosas a ellos y te dicen ¡uh! no van a parar de hablar pues no, todos los maestros en este sentido no ven que eso sea un problema los de este estudio que es una muestra siempre sesgada si queréis hablamos luego de eso. En general se observa una falta de formación en lo que significa investigar y yo creo que esta es la conclusión más importante o sea yo recuerdo una maestra que me lo dijo muy claro cuando le expliqué lo que significa trabajar por indagación se me quedó mirando y me dijo sí, eso está muy bien pero es que no tengo ni idea de cómo hacerlo fijaos que los maestros nunca han tenido contacto con la investigación encima la mayoría le tienen un rechazo a las ciencias brutal la mayoría vienen de letras nunca les han dado las clases así nunca les han dado las clases así con lo cual están muy motivados tú se lo explicas pero no saben lo que es investigar entonces reconocen bueno reconocen que hay una falta de formación bueno y ya estoy llegando al final ¿qué podemos hacer? pues estos tres círculos mi primera propuesta es que evidentemente interaccionen tenemos que abrir vías de comunicación buenas entre maestros facultades y gobierno y hay modelos fuera que podemos importar por ejemplo en Francia hay una descentralización de las facultades a las regiones hay una cosa que se llama la casa de las ciencias donde hay una interacción constante entre maestros y profesores de universidad que investigan en didáctica o coger centros piloto que eso es una cosa que se hace en Cataluña no sé cuál es el estado de la situación en ciencias pero son salidas evidentemente cambiar el currículum a un currículum más basado en competencias no puede ser que de una ley a la otra la única diferencia que haya o de las pocas diferencias que haya sean temas polémicos como la religión y la lengua que son súper importantes no digo que eso no se tenga que tratar en las leyes pero que lo que es sustancial de la didáctica aquí nunca cambia nada uno se lee las leyes y bueno pues poca cosa y yo como estoy en la facultad de magisterio pues uno también ve lo que puede hacer pero es que además como os he dicho antes creo que es la piedra angular fijaos que tienen la formación de los maestros tienen la formación de los profesores si no cambia la facultad de magisterio es muy difícil que cambie en ningún sitio porque uno da las clases como las recibe también entonces si tú cuando llegas al sitio donde se supone que te tienen que enseñar a dar clase pues de ahí no sales mucho mejor pues la rueda continúa y continúa y continúa ¿vale? y bueno no sé cómo voy de tiempo pero el objetivo era que transmitiros un poco la intención de que la tierra se tiene que mover en educación siempre sí sí ¿vale? ya está ahora ahora paramos 5 o 10 minutos para repostar y continuamos con el debate que le podéis hacer cualquier pregunta bueno muchas gracias a todos y a todas por asistir vamos a retomar un momento con Paula lo primero que quería advertiros es que ella ha estado explicando sobre una investigación que tuvo lugar el año pasado y quiero decir que en esa investigación ningún maestro fue dañado a partir de aquí si alguien tiene alguna pregunta con la luz es un poco complicado mira ahí hay una persona bueno antes has mencionado el tema de que cuando transmites una idea siempre interacciona con una idea pero lo que puedas pero el problema que quiero plantear es ¿qué pasa cuando por ejemplo desde el ámbito de la educación están bombardeando con ideas contradictorias? quiero decir tenemos la enseñanza de la restricción por un lado pero por otro lado has mencionado que uno de los puntos en diáctica que siempre son polémicos en el currículum es de visión ahí hay una interferencia bastante chunga y eso solo por hablar del caso más claro cuando luego también pueden haber otros puntos polémicos como puede ser filosofía que si te toca alguien que en la carrera le gusta demasiado fallar dentro o alguien que lo entendía o alguien que lo entendía bien y intentaba meter alguna puya puede estar la pregunta es ¿en la investigación se tiene en cuenta esa posibilidad de acción y ¿qué efecto puede tener a la hora de a la hora de facilitar la transmisión de conocimiento o de y de y de acción vale no he leído ningún estudio sobre lo que me comentas así que lo que te voy a contestar es mi opinión ¿vale? no sé si te vale a mí me pasó una vez en clase que intentando introducir el tema de la energía hablábamos de que todo cambia y porque esa es una es una de las mejores maneras de hablar de la energía y un alumno levantó la mano y me dijo que Dios no y bueno claro yo no soy partidaria de que se dé religión en las escuelas yo creo que la religión debe darse en un ámbito privado porque es una opción privada entonces me gustaría que estas interacciones no ocurrieran pero ocurren y si hay preguntas yo creo que la respuesta es desde el ámbito científico nuestra respuesta es esta yo creo que es lo que hay que responder estamos en clase de ciencias y desde el ámbito científico nuestra respuesta es esta pero no he leído ningún estudio sobre la interacción entre religión y ciencia en las escuelas y creo que es un tema muy interesante bueno una breve nota que es que desde la asociación que auspicia estas charlas una de las de los fundamentos de nuestra asociación es la defensa de la laicidad la educación debe ser laica y toda la enseñanza de la religión siempre es un tema privado de la familia para empezar la educación esa educación y la religión es del ámbito privado de las personas son muy libres de enseñar lo que quieran si hay que elegir satanismo eso sí un momento hay hay unas cuantas palabras perdón 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 hay unas cuantas palabras José yo quería preguntarte por otra interacción y es la interacción entre la escuela y la sociedad a mí me da la impresión está muy bien esto es muy loable lo que hacéis pero por hablar un poco como abogado del diablo me da la impresión de que la mayor parte de conocimientos científicos hoy en día se adquieren fuera de la escuela no en la escuela entonces por mi experiencia personal como tío como tío me da la impresión que sería un objetivo deseable por parte de la escuela no ya enseñar o no enseñar sino que los niños no acabasen odiando las materias científicas para que cuando luego se ven con información fuera no las rechacen yo desde fuera de la escuela creo que eso sería sería un objetivo no sé a ti qué te parece sí de hecho los temas axiológicos son de los más investigados en didáctica que al final tienen que ver con las actitudes que uno tiene hacia la ciencia fomentar la motivación eso es súper importante y eso tiene que ser lo primero yo trabajo además los estudiantes de magisterio tienen un perfil muy no sé si aquí hay algún estudiante de magisterio no lo sé pero no 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 lo decía por eso creo que pueden corroborarlo tienen un perfil muy característico porque aparte de gente muy motivada que ha escogido esa opción porque la ha querido escoger hay mucha gente que que ha hecho magisterio porque en un momento determinado huyó de las ciencias y bueno y acabó haciendo magisterio por lo que sea entonces hay mucho rechazo y en clases se ve por ejemplo que ya no es que se entienda o no se entienda es que no les interesa y eso es muy fuerte y y sí lo que dices es muy importante o sea los alumnos tienen información de fuera y eso por ejemplo en no sé tampoco yo tiro un poco de lo que puedo ¿no? en física de partículas que es otra de las cosas que estamos haciendo pues intentar que el modelo atómico no sea el del siglo XIX ¿no? sino que en los institutos se den más cosas no es solo porque pensemos que debe ser así es que los alumnos salen a la calle y les cuentan cosas y vienen a clase sabiendo cosas o sea la interacción escuela-sociedad es que es innegable y si no lo trabajas en clase o genera rechazo o te quedas atrás que es otra de las opciones que pasa no sé si te he comentado lo que querías habían pedido la palabra ahí perdón hay unas cuantas sí, sí hablo fuerte y se me escucha creo yo vi un tuve en mis manos hace muchos años un documento no sé si era una ley una norma de tiempo de Carlos III en el que se se recomendaba que los maestros fueran hombres de moral adecuada y preferiblemente que supieran leer y escribir correctamente después de eso de un siglo o poco más después en los años 50-60 no había todavía el plan de la revalidad de cuarto y revalidad de sexto que pasamos los que ahora somos bastante mayores sin necesidad de ver revalidad un niño con 14 años hacía el cuarto de bachillerato de entonces iba a la escuela de magisterio que eran dos años inmediatamente se presentaba la posición y con 17 años podía ser maestro de escuela nacional ahora ya lo han hecho facultad pero ahora ya es facultad universitaria y es grado no es martes sino grado entonces no conozco el programa de la facultad de magisterio pero me imagino si no han cambiado mucho las horas de las programas de magisterio que yo conocía hace 10 o 20 años se dará didáctica de las ciencias si la didáctica de las ciencias es una persona que tiene ya el el cobo o lo que parece ahora para llegar a la facultad de magisterio le dicen didáctica de las ciencias el alumno dirá ¿lo qué? ¿mante? porque no hago más ciencias que el bachillerato entonces a mí me parece que hay una ruptura ahí o sea didáctica de las ciencias didáctica de la historia es un poco que hablar así pero hay una falta de contenido para hablar de cómo enseñar algo primero hay que aprender ese algo en fin me da a mí la intención que es una pregunta que el poder el rey en este caso o la administración pública etcétera que le trae sin cuidado a la educación siempre lo tiene de ser cuidado o sea se hacía maestro el que no tú lo has dicho casi antes pero yo no servía para otra cosa el poder de la máquina entonces te pido un opinión al respecto le paso el micro si bueno respecto a lo último que has dicho yo lo que muchas veces les digo a mis alumnos de magisterio es que tienen muchísimo más impacto social que cualquier ingeniero y que cualquier médico seguramente bueno igual los médicos se lo disputan un poco más pero no o sea es una profesión con mucho impacto social o sea que viene muy a colación de lo que decías hay una asignatura de ciencias en el actual programa de magisterio no de didáctica sí hay una asignatura de ciencias en segundo se llama ciencias para maestros pero los que tenemos experiencia ya de algunos años dándola creemos que no es suficiente o sea que lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo es como he comentado antes es un perfil no han dado ciencias en bachillerato seguramente porque muchos han escogido otra opción hay gente que viene del bachillerato científico pero son menos la mayor parte de gente viene de humanidades o ciencias sociales y si yo bueno un curso cero por ejemplo estaría bien yo entiendo que para hablar cómo dar algo primero tienes que saber qué es eso que quieres dar y yo creo que eso es muy importante de hecho la asignatura de ciencias para maestros se intenta dar como más o menos lo he contado no igual porque no es primaria es facultad pero claro te falta tiempo y a ellos lo que les falta son contenidos pero contenidos hasta los de primaria o sea sí es un problema existe un curso pero creo que no es suficiente bueno en cuanto a lo de leer y escribir desde Carlos III hasta ahora sigue haciendo falta que sepa leer y escribir los maestros pero bueno había una palabra ahí entonces yo bueno estoy estudiando de profe de ciencias uno super con la hija pero después de secundaria como NFP básica ah vale entonces lo primero quería decir que además de profe de ciencias y católica entonces a veces solo como no quiero debatir nada simplemente a veces me molesta porque tanto la reflexión como la ciencia vienen a meterse donde no les toca cada una tiene que ir chula entonces quería lanzarme una reflexión que escuché de un coche de física de Praga que decía que la ciencia explica cómo es el cielo y la religión cómo llegar al cielo que son cosas diferentes y que no deberíamos meterla atrás más o menos vale y simplemente que yo creo que sí que debería ser listo pero que no debería ser listo porque debería ser todas las religiones para aprender un poco lo que es la cultura y dejar de pensar que todos son el diablo todos son malos y cosas pero como como pero es la parte porque es la idioma mi pregunta es ¿tú has entrado mucho en primaria? ¿tú has entrado igual? ¿tú has entrado igual? ¿tú has entrado igual? yo hice el máster secundaria y le encontré muchos defectos me pareció bastante inútil aprenderme durante un año para hablar de las educativas y no tener ninguna de psicología del alumno que parece que es una de psicología que sale muy alto y ahora que doy FP básica y que mis alumnos pues no es que no tenga interés en ciencias no tiene interés en nada y yo con chiquito si en la clase consigo que no se me lamentan que la hermosa desde el segundo piso a la calle ya me puedo dar que me encantan los dientes que lo más bonito de ese guau tío que toco guau eso a las 5 de la tarde ¿qué haces con eso? porque están moviendo en primaria que abren a mí que abren es lo menos que pueden hacer en clase están descubriendo que se llena el texto de gas hace fuego guay pero y tengo dos en clase entonces no sé si hay que preguntar un poco ¿de qué tú vas a hacer primaria? ¿electroshock? ¿cuál es primaria? ¿le dejo saltarte todo por la ventana? bueno la bueno la filosofía es un poco la misma primaria es muy instrumental es muy procedimental en secundaria hay más conceptos tiene que haberlos sobre todo en bachillerato la universidad igual pero la filosofía es un poco la misma las técnicas que puedes usar también son diferentes problemas abiertos resolución de problemas prácticas quizás un poco más guionizadas ¿el qué? ¿perdón? ¿el qué? ¿toma que sirve? ¿toma que sirve? ¿toma que sirve? ya a ver un poco la idea es implicarlos no me he metido en tu clase no sé cuál es la idiosincrasia y hay grupos que tienen mucho rechazo y es complicado ahora entre que el problema no sea la metodología es un poco el resumen hay otros problemas por supuesto pero que la metodología que utilicemos sea la adecuada ¿no? el problema no es tanto que no haya cultura de ciencias sino que haya cultura en general toda sí, pero ciencias más sí, está claro más pero sí, sí, es verdad sí, sí, está claro me preocupa altamente sí, sí, no, está claro sí, no y lo o sea y lo que has dicho antes tampoco es entrar en debate ni nada pero sí que está como la historia de lo que has dicho de unos hablan de una cosa y otros hablan de otra está en la época de Galileo esto que se introdujo el principio este de demarcación que decía tú hablas de esto y yo de lo otro tú hablas de de lo físico y yo hablo de lo de lo humano hasta que llegó Darwin y se metió con lo humano y dijo bueno pues tú hablas de de lo físico y lo humano y yo hablo del alma a ver o sea no vamos a entrar aquí en debate ¿no? pero pero sí o sea al final es inevitable entrar en debate o sea no aquí hoy pero yo creo además que dar la espalda o mirar hacia otro lado mi opinión tampoco es la mejor postura ¿no? pero bueno lo podemos discutir luego un momento que hay bastantes palabras había perdón una chica allí primero yo quería les comentar en el que pero venía en relación a otro comentario de que los maestros realmente y también los comentaban en la sala vienen más bien de detrás entonces luego a la hora de enseñar ciencias en el aula yo creo que esto puede ser un hándicap para ello y de esa en la sala luego lo vemos me dicen que las mujeres tienen agua en estado vacioso y ya no es bien ya en el caso entonces mi primera pregunta es cómo te haces y si puedes esperar eso porque no te haces más de poco y la que no se me haces pero bueno me lo pinas luego quería hacer otro comentario sobre la historia no creo no creo que haya sido por la batería ¿te acuerdas que se apagaban hace investigaciones en cuanto a los que no se me haces en internet pero lo estoy mirando ahora ha pagado hace un par de minutos pero es una integración una investigación científica yo también quería que comentases esto un poquito más al mejor y también relacionado con esto y la nueva metodología de la BP etcétera bueno respecto a lo primero yo creo que la situación sea como es aunque no haya ningún estudio explícito yo soy muy crítica con lo que me concierne yo creo que es una crítica directa a la facultad de magisterio y te lo digo así o sea realmente lo pienso yo creo que nos tenemos que poner las pilas y ahí me incluyo no estamos dando una buena formación está la formación inicial y luego también está la formación continua y ahí está que pues los gobiernos o quien sea exija unos criterios de calidad que los maestros se tengan que reciclar que se tengan que formar y que se mantenga esta conexión escolar-universidad aparte de esos tres factores pues es que no lo sé lo que no puede ser es lo que está pasando ahora que lo bueno que sea un maestro es por la buena voluntad de cada maestro eso no puede ser o sea y bravo por los maestros que tienen interés y que tienen ganas y que participan en estudios como estos por eso decía antes que la muestra es sesgada porque los que te dicen que sí que quieren participar generalmente son los mejores por decirlo de una manera no puede depender de la buena voluntad de los maestros tiene que ser una garantía y de ahí están las facultades de magisterio y los mecanismos de calidad luego respecto a los proyectos pues sí la verdad que es así todos los maestros que he entrevistado que me han dicho que hacen indagación y tal es eso lo que hacen yo creo que esto se exporta también de otras asignaturas y creo que viene de este desconocimiento de lo que significa investigar o sea creo que realmente no lo saben o sea lo que significa hacer un experimento es el problema más grande con el que me he encontrado y para que ellos mismos porque no saben ni que no lo están haciendo bien y eso es un problema o sea ellos creen que están haciendo innovación educativa en ciencias y eso es un problema o sea hay que hablar con ellos y en fin formarlos y saber lo que es innovación educativa en ciencias y la última pregunta ¿cuál era? ah sí 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 bueno yo particularmente creo que es bueno de hecho una de las cosas que te dicen los maestros de que de que ciencias son solo dos sesiones a la semana y que cómo vas a hacer eso y es verdad o sea cómo vas a hacer una secuencia de investigación en dos horas si además están separadas es que observando te tiras una hora pues una de las respuestas y hay coles que lo hacen y lo hacen así es precisamente justificar que es transversal y que no existen estos compartimentos entre asignaturas o sea tú cuando estás haciendo ciencias por indagación necesariamente también estás haciendo ciencias sociales porque si lo haces bien o sea yo os he dado aquí el esqueleto la idea es motivar el problema y entender por qué eso es importante para la sociedad también estás haciendo lengua porque tienes que comunicar también estás haciendo matemáticas porque tienes que calcular o sea no podemos concebir las asignaturas como compartimentos sino que hay que abrirlas algo más transversal y los coles que lo hacen que hay coles que lo hacen juntan las dos horas y un poquito más y lo justifican a la inspección diciendo eso que es que no solo hacen ciencias que hacen más cosas y es verdad había una palabra aquí perdón había antes ahí y luego aquí perdón sí, sí, ahí me había preguntado gracias por la exposición a mí me ha sufrido tres cosas una es que estoy comprobando que las personas mayores regresan a las ideas previas como si tal cosa y además no se las toques pues se vuelven agresivas segundo en esta comunidad he oído un comentario que tiene que ver con lo que te has explicado por ejemplo en el tema de trasvasar el lebro que lo lógico era trasvasar el lebro puesto que el lebro está arriba y nosotros abajo el agua va abajo lo tenía muy claro eso me lo han encontrado varias veces y luego pues vale yo soy psicóloga y tengo una dificultad brutal que meter en la cabeza a la gente a la gente a la bestia en general aunque sean mega doctorados que el cerebro es un órgano que se jode que se expropia que le pasan cosas tanto por cuestiones internas como externas y que eso tiene unas consecuencias en la conducta o sea cuando digo el cerebro es un órgano sí, hombre, claro faltaría más hombre, sí eso lo dependemos pero luego el resto no entiende nada ni tiene que entender perdón hay alguna pregunta en concreto no sé además el cerebro en los políticos que son los que suelen legislar sobre educación es intercambiable con el culo suele pasar que aquí tenemos en 12 años 15 leyes educativas mientras que en Finlandia están 38 años con una es una casualidad perdón digamos un segundo una pregunta ahí primero felicitarme por la sala me encantaba y luego sobre la problemática de multivari y demás yo creo que la ciencia tiene una ventaja que ya la quisieran las letras y es que es hasta cierto modo impresionante o sea tú tienes que entender a lo mejor a un poeta para que te conmueva y a lo mejor pedíslo una de muerto que se mueva con las letras debe costar más pero no se puede sacar un poco partido que tú puedes poner de la vialáctea a un chaval que flipe hacia lo mejor más difícil en otras cosas ya sé que va un poco con lo que decías de utilizar los métodos porque todo lo que toca estudiar interno lo comunica más pero no sé pero creo como que la serie de explotar un poco si tú los metes yo qué sé tú estoy totalmente de acuerdo la ciencia tiene muchos recursos muchísimos también lo que se llama ahora mismo no me sale pero es como el elemento sorpresivo o sea que alguien te está diciendo algo que no te esperas ves cosas que no has visto nunca la ciencia tiene todos esos recursos cuando tú le dices a los alumnos que el astronauta está cayendo todo el rato flipan y eso es así y ese es un ejemplo hay miles y cómo es eso hay gente que dice uff no entiendo nada pero yo en ese sentido aunque reconozco lo que estás diciendo y es súper importante y es una de las cosas que más se insisten soy como un poco aguafiestas porque yo soy no me gusta nada entiendo lo que dices pero como ahora es una tendencia lo de oh mira maravilloso yo soy muy de no no esto tiene que ser aburrido o sea no pero no 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 me malinterprete o sea lo que quiero decir es que el aprender el aprender divirtiéndose es súper necesario y forma parte de la motivación pero a veces es aburrido y no pasa nada o es aburrido o no no es aburrido es serio si quieres pero puedes sentirte muy implicado entiendo que tu comentario no iba por ahí pero o sea que la ciencia tiene muchos recursos totalmente no totalmente no y los problemas y los problemas hay que motivarlos bien o sea está está el ejemplo bueno el uso de la ciencia ficción es algo que se hace en los institutos y debe hacerse y se puede aprender un montón pero por ejemplo en primaria plantear un problema de cómo tarda el hielo en derretirse ¿no? esto lo vimos el otro día o sea decir plantearles a los alumnos la experiencia de que busquen el sitio de clase donde el hielo tarda menos en derretirse es una tontería estamos aprendiendo de hielo estamos aprendiendo pero eso es y que ellos vean que el hielo tarda menos en derretirse envuelto en una toalla que a la intemperie flipan o sea y son experiencias sorpresivas y esto y estoy completamente de acuerdo y me ha sorprendido mucho lo que has dicho de las ideas previas no sabía que la gente cuando se hace mayor vuelve a ellas pero pero me parece muy razonable porque como te digo el método científico no es nada intuitivo yo creo que esa es la gracia y nuestro récord personal pues es que la tierra está quieta y si yo te hago esa pregunta directa tú a lo mejor me dices que se mueve pero si te hago alguna derivada ya hay problemas sí, sí eso es así hola yo quería hacer varios comentarios de alguna pregunta desde mi experiencia como madre de un niño que estaba en primaria me estoy sorprendiendo continuamente de lo que de lo que me cuenta del cole y de las discusiones en clase está en un cole que en principio es bastante progresista en cuanto a la forma de la didáctica de trabajar con proyectos tiene una semana cultural donde los explican donde no solamente copian temas sino que también aprenden bastante ellos de forma diversa con arte y demás con mucho de lo que está en este caso este año eran los científicos otro año eran los pintores y aprenden las tendencias artísticas y ellos niños muy pequeños o sea es para todo el cole el mismo proyecto pero bueno pero claro por ejemplo en el tema este que comentabas de la interacción continua bueno que ha comentado varias personas en concreto sobre la interacción continua que hay de la parte de la religión o del enfoque de la religión tanto en las aulas como fuera y dentro y dentro de lo que es ciencias naturales general sobre todo ciencias naturales es que es contigo el aula sobre todo bueno por lo menos en mi experiencia en el polen en el que va mi hijo porque hay unas discusiones continuas entre los niños estoy hablando de niños de 7 de años y claro no se les da respuesta no se les da respuesta porque están por un lado están motivándoles para que hagan proyectos por ejemplo en este caso eran los científicos científicos que han roto los dogmas de fe de la ciencia de su momento que es bastante importante y han entendido la mayoría por qué ha sido eso claro al mismo tiempo están dando las clases de religión no es que esto lo ha hecho Dios claro y entonces están los niños que son capaces de razonar independientemente de religión que tengan un ámbito pues a lo mejor más familiar más social no pero esto tal no se puede claro los profesores no llegan a meterse o a implicarse en ese tipo de dilemas y utilizarlos de manera positiva por lo menos la mayoría los maestros y es una pena ¿vale? entonces yo no sé tampoco esto como se debería de llevar pero es un continuo y lo va a seguir siendo porque estamos viendo que no va a haber una interacción en cuanto a que por ejemplo haya una motivación por parte de las facultades de magisterio por ejemplo proponer algo que sería bastante equilibrado por ejemplo que se ha comentado como la historia de las religiones es decir estamos en un país donde ya hay muchas religiones y en las clases sobre todo en los colegios públicos hay muchos niños inmigrantes que tienen diferentes tipos de ideologías en su casa claro pretender que la imprimación sea solo la religión católica que además no solo eso sino todo amanecer de la religión católica no la historia de la religión que me parece que algo es muy bueno además para que luego cada uno desde su formación en su casa o en el social nos expandiera eso y dijera pues yo esto lo veo así porque es la historia porque es la historia de las religiones pero en tránsito amplio y que no está en contradicción porque yo estoy viendo las cosas que yo en mi propia infancia no venía en mi cole en el mío sí probablemente porque ahora claro evidentemente los maestros permiten más la participación en clase y uno puede decir un poco lo que quiere y se le contesta y tal y trabajar en equipos y esto para llegar a discusiones entre los niños hay seguidores y como las comenta continuamente porque eres uno de los que participa de la religión o no desgraciadamente y claro se le echan en fuga pero bueno y otros niños que evidentemente pasan porque con la edad que tienen se les importa muy poco lo que les estoy diciendo luego están los que se basan en las películas que han visto para establecer su tan mal de fe sobre lo que se está discutiendo el libro de ciencias naturales les queda pero por debajo de la escuela de los zapatos sinceramente es que la mayoría de los niños ya se saben los conceptos pero es que además son los mismos que vieron en primaria no sé cómo puede ser eso posible o sea puede ser que a mí me obligaran a aprender memoria determinadas cosas en mis momentos pero el contenido que tengo y saliéndose mucho menos a nivel social era mucho más amplio es que claro son cosas que demandan los propios niños muchos de ellos otros no por supuesto y por otra parte en cuanto a lo que decías de la motivación la falta de tiempo y demás en el cole este me enteré de que tenía un microscopio porque pretendía hacer un taller en la semana cultural y los otros tenían microscopios y lupas pero llevan ya 10 años estaban precintados porque ninguno sabía cómo montar ni siquiera es decir habían adquirido eso porque en ese momento había una dotación y lo tenían encerrado en un almacén yo pensando que tenían 2 o 3 cuando llego allí me dice no, no sé no sé cuántos son exactamente vamos a ver que allí había para poder montar algo espectacular como lo hablamos no es que los niños son muy pequeños como a lo mejor los del último curso tal es que el concepto es que tal oye se lo pasara un flip antes no tenían forma abrió para primero qué hacemos con esto y cómo planteamos prácticas de investigación entre comillas que son pequeños experimentos de risa como aquel que dice pero que están descritos en internet que yo los pude sacar yo porque tenía formación pero cualquier otra persona los podría haber sacado entonces claro falta una coherencia yo no sé cómo lo veis vosotros eso es hipotecia en la facultad de magisterio existen grupos que estén motivando de esa manera pues claro luego llegas a ir y intervienen el material muchos coles de los que realmente no lo tienen este público pero hay muchos que no lo tienen pero es que lo tienen porque no lo quitan porque no saben porque no pueden en lo primero que has comentado el respeto cuando dan clase de religión el respeto por la ciencia y por la sociedad de la iglesia católica monseñor Cañizares lo ha demostrado esta semana hasta ahí puedo leer en cuanto al resto le dejo a Paula Sí lo último que has dicho es verdad o sea yo creo que hay una falta de comunicación yo colaboro con algunos coles pero esto es a título individual o sea y el mensaje siempre es el mismo es decir es nuestro trabajo o sea nos tenéis para lo que queráis somos consultores también es decir pero sí yo conozco el caso de una maestra que ella sola se ha levantado un laboratorio y ella sola ha visto que había almacenados lo mismo que me estás contando un montón de microscopios y un montón de material y le han dado el proyecto y lo está tirando ella sola pero de nuevo venimos a lo de antes o sea viene de la buena voluntad de un maestro no está garantizado en la facultad de magisterio se dice quizás falta un poco más de enlace es verdad que la logística es complicada hay un montón de alumnos de magisterio no sé si habéis leído en la prensa que ha salido esta semana que seguramente estábamos formando a más alumnos de magisterio de los que se podían introducir porque en una sola promoción somos capaces de sustituir a toda la plantilla actual y es de es que no puede ser ¿eso qué problema tiene? pues que hay hasta el grupo M de la facultad hay un montón de alumnos que hay que gestionar con colegios porque hay practicum o sea hay periodos de práctica o sea es todo un problemón pero que falta interacción sí o sea yo por ejemplo con mis alumnos este año han hecho sus propuestas didácticas en ciencia nos hemos ido a un cole y las han hecho allí los alumnos encantados los del cole encantados pero de nuevo no puede ser que sea la buena voluntad de una profe ¿no? tiene que estar garantizado entonces ahí hay trabajo y sí o sea respecto a lo primero yo creo que que si que una de las maneras de atajar ese problema también aparte de no dando de no mirar para otro lado que yo creo que el conflicto existe y hay que afrontarlo pero también es pues si das las clases como investigaciones y enseñas la diferencia de basarte en pruebas a basarte en creencias pues ya tienes ya marcas una diferencia ¿no? y yo creo que es clave es decir enfocar las clases como investigación está bien fiarse de los científicos yo creo que es una buena práctica ya lo he dicho antes pero tampoco al final también es un poco bueno pues te creo ¿no? si tú aprendes a que tienes este poder ¿no? de basarte en observaciones y sabes cómo hacerlo eres más capaz de discriminar entre unas ideas y otras y creo que eso ayudaría mucho a las discusiones de los niños a mí no me importa que los niños discutan me parece estupendo si pueden discutir de lo que les ha dicho el profe de religión o de lo que se les ha ocurrido el problema es cuando lo dice un profe eso es diferente claro el problema es cuando lo dice un profe que es lo que decía José antes el problema es que lo diga el libro no que lo digan los alumnos pero yo creo que el objetivo de la charla también era un poco enseñaros lo que es la ciencia por indagación o sea la enseñanza por indagación y entronca mucho con lo que dices el respeto a las pruebas el respeto a yo no lo escribía por ejemplo en este cole cuando empezaron primaria se planteó en la reunión inicial de curso que mientras no hacía bueno en mi partil que se había propuesto que mientras no mientras los niños se los segregaban a la clase de religión por su profesor de religión y los otros hicieran por ejemplo este tipo de cosas que no talleres despediculares que no y en seguida una rebelión absoluta No, o sea, yo seré una religión para mi hijo, pero no quiero que los demás aprendan otra cosa que mi hijo no va a aprender mientras se está dando religión, claro. Y han bloqueado completamente esa posibilidad de que oye, desde el principio, claro, ese tipo de cosas te preocupan, y menos el concepto público que no es religioso. ¿Hay más palabras, perdóname? ¿No quieres? No, díselo. ¿La caja, no? Tenía unas horas de julio y yo no. ¿Aquí no? Es porque a cabo, al decir que las escuelas del magisterio es el punto central que puede solucionar el problema que tenemos de la falta de cultura científica, porque son los que van a formar a los chavales, ¿vale? Entonces, las escuelas del magisterio son las que van a formar a los profesores que van a formar a los chavales. Entonces, los que formáis a los profesores en ciencia, claro, tenéis que saber de ciencia, pero tenéis que saber de didáctica. ¿Cómo llega alguien ahí? Es decir, los científicos sabemos de ciencia, pero no sabemos de didáctica. La gente que estudia didáctica normalmente no va a estudiar ciencia. La pregunta concreta, ¿cómo has llegado tú ahí? Es una disciplina muy transversal y ese es un problema, además, político que tenemos en la universidad. O sea, que recibimos palos por todas partes. Pero bien, sí, de hecho, hay como una pugna, ¿no? O sea, tener a alguien demasiado especialista en contenidos no te sirve, porque saber de algo no significa que sepas enseñarlo. Yo, en particular, hice un máster en didáctica y, además de eso, hice una especie de CAP extendido, porque yo todavía no era de la época del máster. O sea, era de la época del CAP, pero bueno, da igual. Claro, es un requisito. Tienes que hacer un máster en didáctica y luego, cuando estás dentro, pues, te tienes que reciclar, evidentemente. Pero sí, sí, ese es el camino, ¿no? ¿Qué crees tú si sería necesario o conveniente que en las carreras científicas o en los grados de ciencia hubiera una parte, no sé, si asignatura o especialización de...? La hay ahora, ¿eh? Si o en esa... Bueno, sí, sí, la hay ahora. Hay 12 créditos de didáctica, por lo menos en física, química, biología y matemáticas. El resto no sé. Pero... ¿Qué? Sí, sí. De todas formas... Uy, se me ha dado el santo al cielo. Ah, sí. Para mí también pasa por darle heterogeneidad a los departamentos. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que uno cuando se ha formado... A ver, no voy a decir que yo ahora, que soy física y didáctica, pueda ir al departamento de Derecho y no, no me puedo reciclar. Pero si las clases están relacionadas, uno cuando se ha formado mucho, ya se sabe sacar las castañas del fuego. O sea, yo hice el máster en didáctica que creo que es muy necesario, pero sé de contenidos, lees, ya eres mayorcita, ¿no? Pero la heterogeneidad de los departamentos, por ejemplo, ahora mismo se está seleccionando a gente en el departamento de didáctica que viene o bien de contenidos, física, química, biología, tal, tal, o sea, contenidos a tope, o que son maestros que eran profesores de secundaria que son profesores asociados y han promocionado, ¿vale? Para mí es súper importante que hubiera, por ejemplo, ¿por qué no, un pedagogo o un maestro que tiene conocimiento en didáctica general? O sea, darle heterogeneidad a estos departamentos, que haya una parte fuerte de contenidos, pero que también haya una parte fuerte de didáctica, que no la didáctica vaya siempre a matacaballo, ¿no? Sí, sí, pero la pregunta es muy pertinente, o sea... Bueno, te voy a hacer una reflexión, ¿vale? Y te dé alguna que me valore un poco lo que te digo. A partir de tu presentación, ha usado el caso de la Tierra para ilustrar cómo había un cierto paralelismo entre la ira innata de los jóvenes y cómo eran paralelas, digamos, o sea, la evolución del conocimiento histórico con el caso de la Tierra como sabe. Eso me lleva a que, por un lado parece que queremos impulcar una crítica científica que pensamos que es la natural. Cuando lo cierto es que tiene una evolución de tránsito, que no podemos impulcar aquí en un primer momento, porque llegar a un método científico, por ejemplo, que explicaba, no es algo natural, es la evolución humana. Estamos en una situación ahora mismo, por ejemplo, donde la filosofía, que es el comienzo, digamos, así, de los pensamientos críticos, se ha abandonado y solo se ha dado al final, sigámoslo así, de la evolución académica del joven. ¿Cómo podemos pretender que la actitud crítica, igual que la ciencia, que es consecuencia de esa evolución del pensamiento? Porque al final, al fin y al cabo, la ciencia llegó a una reflexión breve y compleja. El método científico no se tiene, hay otros métodos, y cualquier problema de lo que haya presentado tiene una reflexión anterior. Muy distinta, pero muy lógica. ¿Por qué no hacemos lo contrario que estamos haciendo ahora y damos una vuelta a la situación? ¿Por qué no ponemos la filosofía en primer lugar? ¿Por qué no ponemos a los jóvenes a tener una actitud crítica, a pensar por sí mismos, a equivocarse, para que al final puedan llegar un momento donde la ciencia ellos mismos puedan ver la utilidad que tienen? Porque creo que lo que estamos inoculares es el problema que queremos que resuelva, cuando no somos capaces de ver el problema en sí. Porque para un joven, la tierra, que se mueva o no, es algo circunstancial, o la fuerza, o cualquier problema de la filosofía que quieras. Y esa es la situación que tenemos ahora mismo para intentar que los jóvenes se metan, acepten, digamos, la ciencia como algo necesario que no queremos tener la importancia. Que no hay ningún interés, pero porque no existe la necesidad de eso. En cambio, si tú presentas un problema más abierto, más amplio, puedes generar esa necesidad. Creo que tú puedes creer que ese cambio es moderno. Y me gustaría eso que va a hablar un poco de esa reflexión. Sí, quieres hablar de charla. Bueno, era un comentario que si algún día quienes venían a dar una charla sobre didáctica de la filosofía y hablarnos sobre los putos prolegómenos a toda metafísica futura que nos hicieron estudiar en COU, se lo agradecería profundamente. Pero en COU, no antes. Yo no le he dado, ¿eh? Yo le he dado una, por favor. Sí, sí. A ver. A mí me parece que me va a costar valorar tu reflexión. Porque creo que en eso vas por delante. O sea, yo creo que, o sea, mi interpretación es que es complementario. O sea, entiendo que crear la necesidad y entender el porqué de plantearse un método científico, de hecho, yo he estudiado filosofía en COU, pero entiendo que hay cosas como el problema de la medida, como acercarse a la realidad, que tiene que ver mucho que ver luego con la estadística, que está súper relacionado. Y entiendo que debe haber un espacio, no sé cuál. O sea, que tu reflexión para mí vale más que la que yo puedo hacer ahora, porque no sé cuál. Lo que sí que quiero meter una cuña en lo que estaba diciendo y es, no sé si te he entendido bien, pero yo creo que plantear los problemas abiertos, por ejemplo, o no dar verdades cerradas, sino, por ejemplo, poder hablar en clase de que el modelo geocéntrico es una posibilidad y darle cabida es necesario. O sea, los alumnos tienen que hacer hipótesis y tenemos que refutarlas. O sea, aquí lo que interesa es el proceso. De hecho, la historia de la ciencia es uno de los recursos también más recomendados en didáctica. Es decir, no irte a lo que ha ocurrido ahora, sino, vamos a ver qué pasa. No sé si te he respondido. Lo que he hecho también, porque he visto que el personaje acabé estudiando filosofía, después de hacer ciencias de toda mi vida, pero acabé estudiando ingeniería, y me metí en ella y al final son conceptos que te van dando uno detrás de otro. Y al final la experiencia típica que recibimos, primero no es como la presenta, ojalá fuera así, pero no será así, al final son como los de conceptos, que simplemente ni desperta la actitud crítica, ni desperta ninguna intención para de verdad motivarte. Y yo acabé, ya te digo, acabé en toda mi filosofía, después de decir, mira, primero voy a formarme lo que quiero que me haces fechar y después ya me gusta esta vida. Pero al final es que eso es una situación donde no podemos pretender que las personas piensen ese interés cuando no ven la necesidad de... Y por eso te digo el problema abierto, es que el comienzo y el pensamiento son cosas muy simples, de si es cito o no cito, pero tú le dices el problema es un río, ¿qué pasa si esta persona es mentirosa y soy un rojo? O si yo que sé hago una emisión y está durmiendo. Y son problemas que de verdad pueden generar y pueden llevar a plantear esa situación como si se mueve la tierra o no, o cualquier otra cuestión. Las preguntas más complicadas no es la energía de un fotón, o sea, las preguntas más complicadas es por qué un astronauta flota. Y eso es. De todas maneras, muy buena pregunta, pero se nos escapa un poco del ámbito de la charla, aunque sería muy deseable, sí que todas estas charlas que nacieron en Oxford en 1990 van enfocadas precisamente a fomentar el pensamiento crítico. Pero ya en adultos, porque no nos da tiempo de meternos hacia la escuela, pero en fin, sería interesante. Yo, después de haber estudiado física y tal, habiendo hecho muchas clases de robatorio y tal, pues no he visto este sistema nunca hecho, ¿por qué no se hace nunca en la universidad? ¿Por qué no se imparte dentro de la ciencia en las comunidades? ¿Te refieres a investigar, no? Que no sean clases magistrales. Sí, sí, totalmente. O sea, el recurso magistral a veces es útil, yo no digo que no. En la universidad es un sitio donde adquieres muchos contenidos, pero yo salí de física, imagino que igual que tú, sin saber investigar, pero ni idea, vamos. Y con miedo además a las prácticas, y con la sensación de esto sale, pero no voy a mirarlo mucho, perderle el miedo. Y también hay programas, pero menos. O sea, la investigación en didáctica está muy centrada en secundaria, aquí en España por lo menos, por el reciclaje de los profesores, en primaria mucho, y en la universidad es el tercero, pero es súper importante también. O sea, que yo creo que sí, que hay que meterle caña ahí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, perdón. Yo creo que más que una pregunta era hacer un par de contribuciones. El título de antemano, disculpas a Paula, si me traba en algún momento, pues que digo, de lunes a viernes, de 8 a 5, también clases de ciencias. Y a estas actividades del ciencias, ahora están que se suben con las paredes. Sí, sí. Yo creo que en otros países nos lleva a la delantera, pero con la policía en este... En fútbol no. Lo que comentabas antes de los contenidos y los procedimientos, yo doy clases en un colegio obligado bilingüe, y tenemos un currículum híbrido, hay parte de las asignaturas que siguen el currículum español y otras que siguen el currículum inglés. Entonces, el currículum inglés, seguimos el sistema de la Universidad de Cambridge y, bueno, qué diferencia con lo que yo estudiaba en el cole cuando era pequeño. O sea, yo doy en secundaria, no doy en primaria. En primaria es posible que no haya tanta diferencia entre el sistema español y el inglés, pero algo habrá seguro. Yo sí que te sé decir que en primero y en segundo de la ESO, los chavales hacen exámenes en los que los puntos del examen están divididos en cuatro categorías. Tienen puntos de física, que serán 25% cada cual. Tienen física, tienen química y geología, tienen biología y luego tienen otro tipo de puntos que son investigaciones científicas, en los que simplemente les preguntan, pues tienes esta situación y qué es lo que vas a cambiar, qué es lo que vas a medir, qué cosas vas a mantener constantes, qué tienes que tener cuidado con alguna medida de seguridad, este tipo de cosas, ya en primero y segundo de la ESO ya se lo preguntan en los exámenes. Luego en tercero y cuarto, es un ciclo, son dos años que son un ciclo y al final de cuarto de la ESO, los chavales hacen un examen tipo test, hacen un examen de preguntas normales y hacen todos, porque es obligatoria, hacen un examen de laboratorio, en el que tienen que hacer un experimento de física, un experimento de química y un experimento de biología. Están guiados lógicamente los experimentos, pero tienen que saber hacer las medidas y saber cómo hacerlo y tal. Y luego los que cogen la optativa, yo doy física en bachillerato, los que cogen la optativa de física, y es lo mismo en química y lo mismo en biología, en primero de bachillerato, tienen que volver a hacer un examen de laboratorio, más difícil, y en segundo de bachillerato no hacen examen de laboratorio, pero uno de los exámenes que hacen consiste en diseñar ellos un experimento. Se les dan cuatro pinceladas de algo que tienen que analizar, y son ellos los que tienen que hacer una redacción, diciendo, pues tengo que hacerlo así, o sea, tienen que, digamos, confeccionar como si dijéramos la hoja de prácticas para alumnos más jóvenes, por ejemplo, para que alumnos más pequeños puedan hacer ese experimento, y qué es lo que tenemos que medir, y cómo, y qué resultados tendríamos que... Es decir, yo no sé si todos los sistemas ingleses son como este de Cambridge, pero desde luego, vamos, una diferencia con lo que yo... Yo cuando en el colegio yo hice dos prácticas en toda mi vida, y aquí es que todas las semanas prácticamente hacen prácticas, y yo preparo a los chavales para la fase específica española en segundo de bachillerato, y tú te coges el libro de texto español y el libro de texto inglés en segundo de bachillerato, y vaya tela, o sea, es que los ingleses van mucho más al meollo, o sea, es mucho más práctico, mucho menos farragoso, mucho menos abstracto, luego te ves el libro de español, y no hay por dónde cogerlo eso para la fase específica, entonces tenemos mucho que aprender, por lo menos de Cambridge. Los alumnos de FP de la compañera de aquí, con que no roben cosas de laboratorio, ya va bien. Bien, ahora. Yo me consulto con un juego que se llama Agar, yo creo que es Agar como a quien se va a comer más a otras, con esa de ciencia, con esa de ciencia. Sí, sí, claro, o sea, copiar también modelos que funcionan, no sé, seguramente también habrá cosas que mejorar, pero sí, claro, totalmente de acuerdo. También aquí la formación de los maestros en secundaria, son maestros, perdón, de los profesores de secundaria, o sea, tienen una formación de contenidos pura y dura, la formación de planificar, de metodologías, bueno, está en el máster, la compañera ya ha expresado su opinión, y yo creo que es una opinión bastante generalizada, la verdad, para que nos vamos a engañar, y bueno, pues tenemos mucho campo para mejorar, claro. Bueno, agradecer a todos y todas vuestra asistencia, y muchas gracias y un aplauso para Paula Tuchón. Se ha terminado, ala, atento.